Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y si usted en este momento está sintonizando Canal 12, no se despegue porque tenemos mucha información en este momento y me encuentro muy bien acompañada, ¿verdad? Con terapeuta corporal Helen Reyes. Bienvenido Helen. Ella nos va a explicar un poco acerca de los masajes tradicionales tailandeses, que yo tan solo ver ahorita esta demostración ya me siento relajada. ¿Cómo estás? Mucho gusto, un gusto estar aquí acompañándolos nuevamente. Vamos a hablar un poco de los estiramientos del masaje. En este caso vamos a hablar de los estiramientos del masaje tailandés. Son a nivel del piso, como vos podés ver. Usamos técnicas de dígito presión, palmar, pulgar e incluso usamos los pies. En algunos casos, el masaje tailandés vamos haciendo un juego con nuestro cuerpo. O sea, nosotros bailamos, una danza para nuestros pacientes. El paciente debe de estar en total y completa relajación. Algunos estiramientos que vamos a ver hoy son para la columna lumbar, la cervical y tal vez en homoplato o escápula. Esto ayuda muchísimo a despejar todas las vértebras del cuerpo. Cuéntame, Helen, esto es un proceso doloroso porque generalmente cuando sabemos de qué es masaje, que nos van a tronar la espalda, que nos van a hacer esto, en lo personal yo digo, ay sí, me va a doler muchísimo, que era lo que estábamos hablando fuera de cámara. Entonces, contanos un poquito y hablamos si esto es un proceso doloroso y qué es lo que hacen ustedes cuando llega un paciente que quiera realizarse algún tipo de masaje. Mira, no es un proceso doloroso, más bien es un proceso muy relajante, estimulante para ellos. Ellos, como te dije, el cuerpo se relaja totalmente, su cerebro está desconectado de todo. Algunos movimientos hacen que truene algunas vértebras del cuerpo, sí, porque estás despejando, estás abriendo las vértebras y ayuda bastante a aliviar el dolor. Es interesante porque hay unos movimientos, o lo vas a ver brusco, que eso me va a doler, pero no, no es en el caso del masaje. El masaje más bien ayuda a mejorar el dolor. Perfecto. ¿Qué beneficios puede tener esta terapia, este mensaje tradicional tailandés para nosotros? Ayuda, mira, tiene muchos beneficios, te voy a mencionar algunos, tiene beneficios para mejorar la circulación sanguínea, a liberar estrés, ansiedad, dolor, entonces tiene bastantes beneficios. Muy bien, entonces, Helen, hácenos esta demostración para que nuestro público vea lo que son los masajes tradicionales tailandés. Dejo a nuestra terapeuta en este momento para que nos realice esta experiencia que se ve bastante relajante. Muy bien, nos puede decir un poco acá, para que nuestros amigos televidentes nos escuchen, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Vamos a liberar lo que es la parte de la columna, de las lumbares. Estamos haciendo este movimiento para abrir más bien la zona que queremos trabajar. Ahí estás estirando columna. Sí, y estamos ayudándole a ella a despejar. Que ella lo va a sentir hasta el cuello y va a sentir realmente lo que estoy haciendo, el estiramiento. Entonces, ahorita estamos comenzando entonces con el estiramiento que es la columna vertebral. ¿Siente dolor? No, no, no siento. Es muy relajante. Aquí estoy abriendo todos los meridianos que necesito abrir para mejorar el dolor en las lumbares. Entonces, con este movimiento ayuda a despejar mucho más. Prácticamente ella va a sentir que el dolor va disminuyendo y con este movimiento ella siente una total relajación. Con esto, esto también ayuda también para el sacro, el copsis. Ella lo va a sentir directamente, toda la parte de las piernas ayuda también a que circule la sangre con normalidad. Esta es terapia para todo el cuerpo entonces, en general, columna, piernas. Sí, va para, en general va para todo el cuerpo. Entonces, aquí yo te voy a mostrar uno para la escápula. Entonces, esta es muy rica. A simple vista, él se mira brusco, pero no lo es. Este movimiento ayuda a que la escápula, si se siente que ella está tronando ahorita, que estoy haciendo el ajuste correcto que ella necesita. Si vos lo podés oír, ella se siente y es muy delicioso. Ay, yo siento que me va a doler si yo me hago esto. No duele, la verdad, él no duele. Y este también ayuda con las cervicales. Entonces, hacemos este movimiento y ayuda a estirar todas las cervicales. Mejora bastante. A simple vista se ve brusco, pero no. O sea, él es estimulante. Si vos notas, aquí se nota directamente el estiramiento. Poné todo acá. Este que te voy a mostrar se llama cobra. Mira, algunas personas no se lo pueden hacer porque tal vez es muy doloroso por si tienen algún dolor fuerte en las lumbares. Entonces, a ese tipo de personas no se le puede hacer. Pero es muy rico. ¿No es recomendado que todas las personas hagan este tipo en su hogar? No es recomendado. Solo para los expertos. Solo para los expertos. Ok. Vamos a ver esto. Están contraindicados para los pacientes. Como te digo, les puedes comprimir alguna vértebra y otros movimientos te las pueden comprimir más bien. Sosteneme. Entonces, hacemos esto. Y eso se siente súper rico. Esto no importa si la persona, eso no es flexible porque... No, nosotros, es como te digo, nosotros mismos hacemos el juego con ellos. Nosotros hacemos los movimientos, un baile prácticamente lo hacemos con ellos. Te voy a mostrar lo que te expliqué al principio que son las dígitos presiones palmas. Entonces, buscamos que no estemos en columna y nosotros presionamos. Respira profundo y bajamos suavemente. Y no duele. Otra vez. Respira profundo y saca. No, si ya veo la cara de relajamiento que tiene ella. Aparte, el otro movimiento que te explicaba era con las dígitos presiones. Entonces, nosotros buscamos igualmente que no estemos en columna porque no podemos tocar columna porque podemos más bien lastimar al paciente. Entonces, hacemos lo mismo. Como entramos, salimos despacio. Respira profundo. Respira profundo. Y se siente súper rico porque son todas las líneas energéticas del cuerpo. Se siente incluso que llega hasta la cabeza. Entonces, este tipo de masaje para los pacientes es como conectarse con ellos mismos, con la naturaleza, con su interior. Entonces, ellos se sienten muy satisfechos después del masaje. Esto en la clínica, ustedes ponen música ambiente, ponen, digamos, algunas piedritas en la columna. No. Lo hacemos meramente así como está, tal cual, con ropa. Ponemos aromaterapia, música relajante para tener un ambiente muy agradable para ellos y sobre todo relajante. Tú me decías fuera de cámara de que hay que estudiar a lo que es a los pacientes antes de realizar un masaje, ¿verdad? Si hacemos preguntas previas, como te repito, si el paciente tiene algún dolor fuerte en la columna, que algunos movimientos lo pueden más bien empeorar, no lo hacemos. Nosotros hacemos una previa valoración para trabajar con el paciente. ¿Esto puede llegar a personas de cualquier edad? Sí, hasta incluso a los niños se les puede hacer masaje, pero hay que respetar las cosas con ellos. Hay unos niños, vos sabes que no se les puede hacer esto, no se les puede hacer lo otro. Y en mujeres embarazadas está contraindicado hacerse masaje. ¿Y tienen alguna camilla especial para mujeres embarazadas? El masaje se puede combinar. Mira, en camilla se puede hacer algunos ciertos movimientos. Date vuelta, te voy a mostrar. Ok, nos va a demostrar para lo que son las mujeres embarazadas, ¿cierto? Sí, entonces nosotros la ponemos de lado igual otra vez. No se le tocan lo que es el estómago porque obviamente está el bebé. Entonces nosotros hacemos dígitos presiones, respetando el lugar. Incluso con los pies, se les puede hacer algunos movimientos suaves. Eso es para los dolores porque generalmente la panza, ok, sí. Respetamos siempre todo el proceso de, incluso en las piernas. No necesariamente cruzamos los pies. Y ella, ¿lo sentís cuenta? Ok, así es entonces lo que es una combinación entre piernas y manos para este tipo de masaje tradicional y que pueden llegar lo que es todo tipo de personas, incluso hasta niños. Ellos serán valorados por estos especialistas. Contanos, Helen, ¿dónde podemos encontrarlos? Nos encuentran, repartó Miraflora, donde fue el Miulis, dos cuadras y media arriba. Perfecto. Así que todos están invitados, que quieran ir a realizarse lo que es un masaje. Ya vieron qué rico que se siente y que se ve, ¿verdad? Porque ya me transmitió esa energía, ese cuerpo que andaba a lo mejor estresado. Ya me siento relajada con tan solo verlo. Deberían de ir y aprovechar, ¿verdad? A estas terapeutas que hacen que nuestro cuerpo se relaje. Esta es una terapia y beneficio. Así que muchas gracias, Helen, por habernos visitado y por habernos hecho esta demostración. Un gusto. Y un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Muy bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, Arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.